Este 14 de diciembre, Silvestre y Gane con Energía ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ah, perdón! Este 14 de diciembre, pague al día y gánese un carro, varias motos y con mucha energía disfrute gratis el concierto de Silvestre Dangón y Yononofre desde las 6 de la tarde en el Coriseo Álvaro Mesa Amaya La entrada, con el último recibo que pagó al día para ganar y gozar con alegría Electrificadora del Meta Silvestreando con Energía ¡Gracias!